Bienvenidos a una nueva emisión de Melate Night Show, hoy con la segunda temporada, la segunda temporada que hemos preparado por tanto tiempo, así que amigos no se muevan de su lugar porque va a haber muchos invitados, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas dinámicas para todos ustedes, así que esta temporada va a dar para que hablar, este... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gustavo? Yo soy Felipe, mucho gusto, aquí es Melate Night Show. Aquí es amigo, pero... Hola mamá, ¿cómo están? Ahí en el pueblo, en Irapuato, hola. Una disculpa amigos, este amigo, ya tenemos un invitado. No, es que nomás quiero tocar, yo sé que tu programa es muy bueno y quiero tocar, nada más dame una oportunidad. Yo sé amigo, pero hay un protocolo que seguir. Gracias, una, dos, tres, para bailarla, va, va, ay no, no me salió, espérame, es que me pone nervioso. No se apure amigo de esto. No, pero ahora sí ahí va la buena. Sí, sí, sí amigo. ¿Y cómo dice? Una, dos, tres. Para bailar la bamba. Sí, se me rompió una cuerda, no, no, esta era la oportunidad. Si gusta pasar allá, atrás de la sala, ahí hay... Pero sí me van a escuchar. Sí, ahí hay cuerdas nuevas, si gusta, y hay guitarras, y por si quieres hallar amigo... De veras, de veras. En serio, ahorita la secretaria lo va a pasar para acá, para que no entre al programa, porque... No se apuren amigos, así pasa cuando es en vivo. Bueno, ya tenemos iniciada y preparada esa segunda temporada de Melate Night Show, temporada 2020. Y pues amigos, esta temporada, como les comento... Alto, alto ahí, alto ahí. Yo también vengo que me den... Pero tú quién eres, amiga. Yo vengo que me vengan a conocer. El del DJ, póngame el morro. No, amigo, este, hay que seguir un protocolo de... Yo vengo, Melate Night Show, eh. Sí. Vengo con todo el flow, eh. Tú eres mi rap, dale, eh, yo. Amiga, 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 este, muy interesante tu rap, muy interesante la propuesta que quieres dar. Pero ahorita no es tu momento, amiga, así que si por favor te puedes retirar tantito, por favor, muchísimas gracias. Bueno, amigos, son cosas que suceden, amigos, pero ustedes no se preocupen porque esta temporada va a estar de lo mejor. Así que, para continuar con lo que de verdaderamente tenemos preparado, sin interrupciones, sin ninguna persona que nos vaya a interrumpir... Eh, Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? Ahora, ¿quién eres tú? Fíjate que me dijeron que tienes el programa, ¿verdad? Sí, yo soy el conductor, amigo, pero ya tuvimos dos interrupciones. Espérate, espérate. Mira, es un honor para ti que yo esté aquí. Sí, amigo, yo lo sé, amigo, tenerte aquí, este, nos costó muchísimo tu invitación. Tenemos que seguir con el programa, amigo. No, 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 espera, es que yo vengo a levantar el rating, es que me dijeron que ocupaban, este, más artistas, entonces por eso... Sabemos que eres un estrella internacional, amigo, ahorita no es tú. Mi manager me habló, mi manager me habló, ya le dimos la pista aquí al señor del sonido. Sí, sí, sí. A ver, DJ, mira, escúchame. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. A ver, córtale, 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 córtale. No, no, vamos. Espérate, espérate. ¡Ah! Ay, amigos, hemos escrito muchísimas cosas en este programa, pero ustedes saben que nunca, nunca, nunca los vamos a decepcionar. Siempre vamos a tener un programa para ustedes y esperemos que estas cosas ya no sucedan porque... ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Tú también quieres cantar, polo? No, solamente para decirte que no está prendido tu micrófono. ¡Ay, no! Yo ya no me voy. Así iniciamos Melate Night Show. Ya estamos de regreso, amigos, y ojalá que les haya gustado ese sketch que acabamos de preparar. No crean que así soy yo de enojón, amigos, pero es que los invitados, bueno, los colados no pusieron de su parte, pero vamos a dejar eso a un lado. Hoy ya tenemos preparado al invitado del día de hoy. Él es originario aquí mismo de Allende, tiene una agrupación que nos va a contar en unos monitos más. Y hoy está con nosotros Luis Fernando Cárdenas, ¡El Charro! ¿Cómo batallamos para esa introducción? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Te voy a decir, amigo, porque en las introducciones ya de plano no. ¿Cómo estás? Originario aquí de Allende, ¿verdad? Claro que sí, de aquí, de la colonia Ejidal. Ejidal, atrás de la Santito. Atrás de la Santito. Esas dos colonias son de las mejores de este Allende. No es porque yo viva ahí, ni él tampoco, pero son de las más chidas. ¡Ay, amigo! ¿Cuánto tiempo en este mundo de la música? Pues ya hace muchos años. Empecé desde los seis años a cantar. Luego a los doce empecé a aprender guitarra. Mi maestro, el profe Carlos Rosales, muy conocido. ¿Cómo no? El profe Rosales. El profe Rosales. Y pues de ahí le seguimos en la música. ¿Él le dio clases particulares o usted buscó casas así de la cultura para, no sé, algún apoyo o así para poder aprender más fácil? Empecé en la secundaria Marcos, en la secundaria Marcos Benavides y pues de ahí me venía también a la casa de la cultura. Ahí empezamos también, acudí a Liz y ahí anduvimos, ahí anduvimos terqueándole. Entonces, usted veía las formas de poder aprender la guitarra. ¿Y por qué esperar seis años de tiempo para aprender la guitarra? ¿Por qué no decidió hacerlo una vez? ¿O pensaba que a lo mejor la guitarra no era lo suyo? Pues al principio sí, batallé, batallé mucho. Sí pensaba que no iba a poder, aparte que soy izquierdo y me enseñé al lado derecho. Y batallamos un poquito. Bueno, ¿y cómo pudo aprender a tocar la guitarra? Porque ¿la guitarra ya está bien o está de otra forma acomodada? No, está al lado derecho. Ok, ¿y cuánto tiempo le tardó poder aprender la guitarra siendo zurdo? Pues creo como un año, un año y pues ahí la hemos ido perfeccionando. Todavía nos falta mucho, pero pues ahí vamos despacito. No hombre, súper bien. Bueno pues, esta pregunta que le queremos hacer, batallamos muchísimo en la introducción porque no se me aprendía el nombre, pero a usted le dicen El Charro. Claro que sí. Y déjenme decirles que no tiene nada de charro, fue por eso que a lo mejor pensaba mal. ¿Pero por qué El Charro? ¿Por qué se puso? ¿Usted se lo puso? ¿Se lo puso a alguien más? Me lo pusieron desde primaria, como siempre he usado botas y sombrero. Ah, en ese entonces. En ese entonces hubo alguien que se burló y cuando te enojas pues se te quedan los zapatos. Pero este, y de ahí para acá Charro y todo el mundo me... Ah, ok. Entonces, este, ahorita amigos, les juro, hicimos como cinco tomas y nunca se me quedó El Charro, pero es que de verdad no tiene pinta de Charro, pero este, salió, salió porque el profe Felipe me dio la noticia. Bueno, pero luego les cuento. Este amigo, queremos que usted nos cante. Este, sabemos que usted tiene una agrupación, se llama 5M, en un minuto más nos cuenta. ¿Cuál es la primera canción que nos va a cantar? Este, se llama En Peligro de Extinción. En Peligro de Extinción. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar a nuestro amigo El Charro y ahorita regresamos. Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, lo vuelvo a repetir, las horas de la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido? Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo, para darte mi mano, pero era mi mano, no fui correspondido. Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos quedan serenado, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero, que comience el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos quedan serenado, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero, que comience el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de un 14 de febrero, que comience el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás... Te perdiste de un 20 de febrero, que shoppen. Te perdiste de un 24 de febrero, que con su propia voz. moda. Ok. Este, me gusta estar un poquito actualizado para, pues para trabajar un poquito más. Ok, súper bien. Entonces, su nueva agrupación 5M, este, ¿se dedica también a cantar canciones así romanticonas, acá llegadoras para la gente? Eh, sí, atacamos un poquito de, de todo, este, canciones románticas, desde hasta una cumbia en guapango, corridos. Todo un poco. Todo un poco. ¿Por qué le menciono a esta banda? Ahora, este, sabemos que usted ha estado en otras bandas anteriormente, a otras agrupaciones, ¿cómo cuáles más o menos? Este, empezamos en el grupo Tormenta, de ahí tomamos un tiempo de descanso y luego entramos a Leyenda Norteña. Ok. Y de ahí, pues otra vez agarré un rato y luego ya entré a Magia Blanca. Ok. Y ya después de ahí, pues, este, surgió, surgió 5M, algo, estuvo, este, muy padre, mis compañeros. ¿También como vocalista en otras, en otras agrupaciones o solamente como guitarrista, bajo sexto? Eh, en Tormenta, sí, anduve de, de vocalista, en, en Leyenda, pues, una que otra. Ok. Ahí, este, también había muy buenos músicos y cantantes también. Este, en Magia Blanca, pues, me tocó tocar el, el bass, la animación. Oh, ok, ok. Y actualmente ahora en 5M, que es su agrupación, este, actual, es el vocalista y también tiene a compañeros aquí de, 5M, ¿por qué 5M? Este, decidimos ponerle así por, por trascender en los 5M. Ok. Ok. Y para, en cualquier lado que salgamos, pues, que sepan que somos de aquí. Ok, esa es muy buena. Entonces, ahorita que estoy diciendo que han trascendido aquí en los 5M, ¿qué proyectos tienen para salir en la región Carbonífero, en la región sur, en otros estados? Pues, estamos puestos a, este, ahorita estamos saliendo mucho para Sabinas, para Piedras Negras. Este, eh, fuimos a, hasta Laredo, Villa de Juárez, Coahuila, y gracias a Dios, este, pues, despacito, pero ahí vamos. Pero ahí van. Súper bien, este, llevan tres años y ya acaban de sacar un sencillo hace poco, ¿verdad? Sí, se llama, le hace falta un beso. Le hace falta un beso del Chapo. Del Chapo, pero en... Pero ahora, ahora en versión 5M, que está súper más mejor. La siguiente canción que vamos a escuchar del Charro, ¿cuál se llama? Claro que sí, la siguiente canción se llama El Amor de mi Vida. Espero que les guste. ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mi labios pueden contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. Tú no eres opción, eres mi prioridad. Contigo quiero estar una vez más. Déjame ser ese pañuelo que sé que tú llanto cuando tú estés triste, de compartir tu alegría y también tus momentos felices. Déjame ser tu compañero en ese largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se llama vida. Quiero saber qué se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Y que esto nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Déjame ser ese pañuelo que sé que tú llanto cuando tú estés triste, de compartir tu alegría y también tus momentos felices. Déjame ser ese pañuelo que sé que tú llanto cuando tú estés triste, de compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero saber qué se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Quiero saber qué se llama vida. Quiero saber qué se llama vida. Esa fue la segunda canción que nos cantó nuestro amigo El Charro. Y lamentablemente, amigos, ya nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerles a ustedes y a nuestro amigo El Charro una vez más, amigo, por aceptar la invitación, por venir a divertirse aquí con nosotros. Ya vea como son ellos. Son tan tiernos, mis niños. Sus redes sociales, ¿dónde podemos seguir a 5M, a usted? Claro que sí, este, contamos con dos páginas, contamos con la página de 5M oficial y también con la de El Charro 5 Manantiales, que es mi página personal, este, y pues mi número es 862-629-5786. Ok, para cualquier, este, información, cualquier evento. Bueno, pues ahí están las redes sociales y el número de contacto de nuestro amigo El Charro. Nosotros nos despedimos amigos, muchísimas gracias, sigan al pendiente de la página de Melate Night Show, regálnos tu like, comparte este video y también comparte las páginas de nuestro amigo El 5M y El Charro. Nosotros nos despedimos, mi nombre es Luis Gustavo Reina, cuídense mucho, bye.